Hablemos de los premios individuales que está acaparando el Barça. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Barça está en un momento de forma ahora mismo, pues yo diría que de los mejores de los últimos tiempos. Tras golear 4-1 al Bayern de Múnich y 0-4 al Ramadiz en el Clásico, el Barça está en esta semana bastante tranquilo. Podríamos decir, no tiene partido en tres semanas, hasta el domingo contra el Espanyol no juega el Barça de nuevo y por lo tanto, pues el equipo blaugrana puede disfrutar de esta situación que tiene actualmente después de ganar a su máximo rival y a su gran rival de las últimas temporadas en la Champions League. Mirando un poco la clasificación de Liga, el Barça tras el Clásico marcha líder indiscutido del campeonato con 30 puntos, 6 más que el Real Madrid, que es segundo con 24 puntos, así que tras 11 jornadas el Barça es líder de la Liga, un equipo que marca muchos goles, lleva 37 y que ha recibido 10 en estos 11 primeros partidos de Liga, que tiene mucho mérito por parte del equipo blaugrana. Además, también en la Champions League el Barça marcha décimo en esa clasificación general que hay con el nuevo formato, se han jugado tres partidos, el Barça está en punto de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, o sea, de los ocho primeros, así que está bastante bien después de estos tres primeros partidos. Lo dicho, quedan cinco partidos y el Barça está a un punto de meterse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final de la Champions League. Por lo tanto, a nivel colectivo el Barça marcha bien, cierto que podría marchar mejor, si hubiera ganado también a Monaco y a Osasuna, pero el resto de partidos los ha ganado en esta campaña. 14 partidos jugados, 12 victorias, dos derrotas para el Barça entre todas las competiciones, que no está nada mal. Bueno, aparte de todo esto hay que hablar acerca también de los premios individuales en el Barça, entiendo que en el fútbol lo importante son los premios colectivos, eso es una realidad y algo que todos sabemos, pero hombre, siempre mola analizar un poco los premios individuales, sin el Barcelona últimamente están que ganan un premio individual cada dos por tres. Para empezar, vamos a hablar acerca de los premios de la Liga, de estos premios que entrega la competición española a los mejores de cada mes. El Barça, en cuanto al mes de octubre, ya conoce que ha ganado dos premios, y pueden ser tres, en cuanto a los mejores del mes. Para empezar, Hansi Flick ha vuelto a ganar el premio a mejor entrenador. El mes de octubre del Barça en Liga ha sido muy bueno. Aparte de marchar primero en el campeonato, como hemos dicho, y ganar nueve puntos de nueve posibles, también ha marcado doce goles y lleva un gol en contra. Ahí ganó al Alaves 0-3, en Mendizorroza, 5-1 al Sevilla en Montjuic, y 0-4 al Real Madrid en el Bernabéu. Por lo tanto, pues un mes de octubre impecable por parte del Barça, que esto pues también ha servido para que Hansi Flick vuelva a ser elegido mejor entrenador del mes, ahora en el mes de octubre. Hansi Flick ya ganó dicho galardo en el mes de agosto y lo celebró posando con su staff. En el mes de agosto fue nominado junto a Marcelino y junto a Luis García Plaza. En septiembre fue nominado Hansi Flick junto a Valverde y Ancelotti, y el ganador fue Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club. Finalmente no lo consiguió ganar Hansi Flick por segundo mes consecutivo, y en esta ocasión sí, vuelve a ganar este premio. Estando nominado junto a Ancelotti, junto a Imanol Alguacil, técnicos de Ramariz y de Real Sociedad, Hansi Flick gana también este premio individual, este reconocimiento a mejor entrenador del mes de octubre, en mi opinión, más que merecido. Es el mejor equipo de la Liga este Barça, y por supuesto que Hansi Flick es un poco el capataz de este equipo, el que lidera este proyecto que tiene actualmente al Barça como líder destacado del campeonato. Vale, eso en cuanto al premio mejor entrenador, y también la Liga ha dado a conocer el premio mejor jugador sub-23 del mes, que en este mes va para Pedri, también futbolista del Barcelona, Pedri que tiene 21 años, o sea, parece que lleva jugando años y años, pero bueno, realmente tiene 21 a un Pedri, y bueno, gana este premio el mejor jugador sub-23 del mes. También es el segundo premio en este sentido para el Barça, ya que si nos fijamos, en agosto lo ganó la Minyamal, imponiéndose la votación a Pablo Barrios, a Alejo Beliz, a Raúl Moro y a Cris Antusuche. En septiembre lo ganó Moleiro, finalmente no lo ganó Mar Casado, que estaba nominado, junto a Víctor Roque y Hugo Álvarez, el propio Moleiro y Boyomo, lo ganó Moleiro, futbolista de Las Palmas, en septiembre, y en octubre pues lo gana Pedri, que se impone la votación a Víctor Roque, a Sucic, a Pablo Barrios y a Camavinga. Así que, bueno, Pedri gana este galardón, segundo lo he dicho para el Barça, en este sentido. En septiembre se le resistieron un poco más al Barça estos premios, porque perdieron contra Osasuna, pero bueno, que en definitiva Pedri también gana este galardón, a mejor futbolista sub-23, por cierto, por si alguien se lo pregunta, creo que nominaron a un futbolista por equipo, si os fijáis, ¿no? Yo creo que si no del Barça, pues hombre, por ejemplo, Casado este mes de octubre debería haber estado nominado, en mi opinión también, incluso Cubar, sí, o sea, si te pones a echar cuentas, puedes nominar a medio Barça, porque son todos sub-23 prácticamente, están destacando mucho, pero bueno, yo creo que la Liga coge un futbolista por equipo, y en este sentido, pues Pedri gana también el premio mejor jugador sub-23, lo ganó la mina en agosto, y Pedri en el mes de octubre. Y el último premio, que aún no se conoce ganador, es el premio mejor futbolista del mes de octubre, MVP del mes en la Liga, que yo creo que el claro ganador es Robert Lewandowski. Por supuesto que Lewandowski está nominado junto a Vinicius Junior, junto a Berenguer, Griezmann y Ollerzábal. De estos futbolistas, evidentemente, para mí Lewandowski es indiscutiblemente el mejor del mes, ya que marcó tres goles al Alaves, dos goles al Sevilla y dos goles al Real Madrid. Por lo tanto, vamos, en cuanto a rendimiento, siete goles en tres partidos de Liga en este mes de octubre, yo creo que ninguno de los jugadores nominados se puede comparar con este rendimiento, así que supongo que Lewandowski, pues no tardando mucho, haré un vídeo comentando que lo ha ganado, porque me da a mí que lo va a ganar finalmente el futbolista polaco, aunque uno oficialmente no se ha dicho, pero bueno, seguramente lo gane él. ¿Podría ser el tercer premio consecutivo? En este sentido, sí, en cuanto a mejor jugador del mes para el Barça, y llamaría la atención, ya que habría ganado un futbolista del Barça cada mes uno de estos premios. En agosto lo ganó el propio Rafinha, no se conocieron los nominados, en el mes de agosto. En septiembre lo ganó la Minyamal, imponiéndose la votación a Iñaki Williams, a los Chelsea, a Mbappé y a Carlos Vicente. Y en octubre lo ganaría Lewandowski, si finalmente lo gana. Así que podría ser que cada uno de los miembros del triente del Barça ganen un premio mejor del mes, que sería una cosa bastante llamativa y bastante buena, yo creo, para el ataque del Barça, cada uno con un galardón individual en este arranque de liga, pero que también creo que merecida, porque actualmente yo creo que nadie puede negar que ese triente del Barça, la Minyamal, Lewandowski y Rafinha, están siendo el mejor triente del mundo en estos momentos. Vale, aparte de esto hay que hablar respecto al triente del Barça en cuanto a su rendimiento en esta liga, ya que actualmente, pues como os podéis suponer, Robert Lewandowski es el pichisi del campeonato de liga, así marcha los máximos goleadores del campeonato de España, con Lewandowski, que lleva 14 goles primero, el doble que el segundo, que es a Josep Pérez, que lleva 7, el Villarreal, y tercero está Rafinha empatado con Mbappé, luego varios jugadores con 5 goles, pero bueno, Lewandowski destacando ahí con 14 goles, así que bueno, otro premio que se puede venir para el Barça es el pichisi, ya que ahora mismo, pues, Lewandowski lleva 14 goles y lo tiene bastante encaminado de cara a la próxima temporada. Y también se puede venir para el Barça la bota de oro, la que sería la tercera para Robert Lewandowski, ya que después de sus dos goles en el Clásico, Lewandowski ya marcha primero. En cuanto a la bota de oro, tiene 28 puntos, ya sabéis que según la liga donde marques goles, valen los tantos marcados por un punto o por dos, en la liga española y en las grandes ligas vale por dos, y bueno, Lewandowski lleva 28 puntos, porque ha marcado 14 goles y vale por dos, luego está TAM, futbolista de Juan Estonia, que lleva 27 puntos, Ramírez Talhalan lleva 22, porque ha marcado 11 goles y puntúa también por dos, pero bueno, que en definitiva, pues ahí está Robert Lewandowski con 28 puntos respecto a esta bota de oro, de momento, Marcia también ya líder, se puso líder tras su doblete contra el Real Madrid, así que puede ser otro galardo también para Lewandowski, ganar esa bota de oro y tiene mérito, lleva 17 goles en total en esta campaña, 14 en liga, 3 en champions, y bueno, está siendo clave para el Barça, sus 36 años contra todo pronóstico Robert Lewandowski, así que también en cuanto a premios individuales, Lewandowski también se está ganando en este sentido, pues de cara al año que viene, en cuanto a máximos goleadores, ganar este galardón. Y por último, sin irnos del trienso del Barça, ni tampoco de la liga, hay que destacar que también el Barça puede tener al máximo asistente de la liga, de momento la competición está entre dos jugadores del Barça, precisamente, lleva 6 asistencia en Rafinha, 6 asistencia en la Min, así que bueno, de momento igual la hacen en este sentido, luego están Mingueza, Brian Zaragoza y Alex Baena, pero los dos jugadores del Barça, Rafinha y la Min, son los dos máximos asistentes de la liga esta temporada, así que el Barça tiene al máximo goleador, y a los dos máximos asistentes de la liga en esta temporada, está dominando también a nivel individual, en muchas facetas en esta temporada, el equipo Blaugrana, de eso tampoco hay ninguna duda. Por lo tanto, en este aspecto, pues el Barça domina, en cuanto a premios individuales en la liga, los premios mensuales, de un momento lo está acaparando prácticamente todos el Barça, falta conocer si Lewandowski lo gana, mejor del mes, que ya digo yo que sí, y luego también falta hablar acerca del Balón de Oro, que fue este lunes, y espero que si os parece, vamos un poco a enfocar en cómo ha ido este Balón de Oro, para los jugadores del Barça, más concretamente. Empezamos por la Min Jamal, por seguir un poco con el tridente del Barça, la Min Jamal ganó ese premio Copa, mejor futbolista sub-21, de la temporada pasada, la Min Jamal se impuso en esa votación, a Arda Guller, que fue segundo, el quinto fue Pau Kubar, sí, por lo tanto, dos jugadores del Barça, entre los mejores sub-21, y lo he dicho, la Min Jamal ganó este premio, mejor futbolista sub-21, este premio Copa, un premio que fue creado en el año 2018, y que de momento acapara el Barça, ya que en 2018 lo ganó Mbappé, que estaba en el PSG, en el 19 lo ganó De Ligt, que ya estaba en la Juventus, aunque lo ganó por su temporada en el Ajax, y el Barça, de los siguientes, pues ha ganado en 2021 Pedri, en 2020 no hubo por la pandemia, en 2021 Pedri, 22 Gaby, 23 lo ganó Belingan, y en el 24 lo ha ganado la Min Jamal, por lo tanto, jugadores del FC Barcelona, Pedri y Gaby, y la Min Jamal, la mitad para el Barça. Aparte de esto, también aclarar acerca del Balón de Euro Masculino, que como ya sabéis, finalmente lo ganó Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, se impuso la votación a Vinicius, que fue segundo, tercero fue Belingan, cuarto, Carvajal, y quinto Erling Braut Haaland. Del Barcelona había dos jugadores, la Min Jamal, que fue octavo, y Dani Olmo, que quedó decimotercero, aunque hoy en el siglo que Dani Olmo, la temporada pasada, no jugaba en el Barça, jugaba en el RB Leisic, pero bueno, quedó en el decimotercero, un futbolista del Barça, como es el caso de Dani Olmo. Y hablamos también acerca de fútbol femenino, claro que sí, para empezar el Barça, volvió a ganar el premio a Mejor Club de Fútbol Femenino, ya lo ganó la temporada pasada, que fue cuando fue creado este galardón, a Mejor Club de Fútbol Femenino, lo ganó el Barcelona, y en esta campaña, pues también, evidentemente, por su triplete el Barça lo ganó, la temporada pasada también consiguió ganar dicho galardón, y por supuesto, que no lo aporta, acompañado de una comitiva de jugadoras del Barça femenino, recibió este galardón, y por supuesto, que también el Barça ganó ese premio Balón de Oro, lo ganó Itana Bonmatti de nuevo, por segundo año consecutivo, la futbolista del Barça ganó, pero es que el podio del Balón de Oro fue ocupado por jugadoras del equipo blaugrana, Itana fue primera, segunda fue Karol Graham Hansen, y tercera Salva Parayuelo, además también hubo jugadoras que han jugado o jugado en el Barça, en ese top 30, con Mariona Caldentey, que actualmente está en el Arsenal, pero la temporada pasada jugó en el Barça como octava, décima Alexia Putellas, undécima Patria y Jarro, y vigésimo novena Ewa Peijor, que la temporada pasada estuvo en el Bolsburgo, pero que ahora es jugadora del Barcelona, por lo tanto, el Balón de Oro Femenino también estuvo protagonizado por el Barcelona, y es que también es un premio que acapara el Barça desde su creación en 2018, ya que en 2018 lo ganó Daje Gerber, en 2019 Megan Rapino, pero desde entonces el Barça lo ha acaparado con Alexia Putellas, ganando en 2021 y 2022, y en 2023 y 2024, Itana Bonmatti, por lo tanto, de los seis balones de oro femenino que se han entregado, cuatro han sido para jugadoras del FC Barcelona. Así que también el Balón de Oro del Barcelona fue protagonista, por supuesto que sí, la comitiva Blaugrana pues acaparó los focos en este Balón de Oro, y bueno, el Barça que se llevó estos premios también en esa gala del pasado lunes que premia los premios precisamente a nivel individual. La milla mal por ciento también es favorito para ganar seguramente en el mes de diciembre ya el premio Golden Boy a Mejor Jugador Sub-21, que en este caso entrega la publicación italiana Tutto Sport. Así que bueno, el Barça en este sentido puede estar contento, está de momento pues ganando los premios a Mejores de la Liga, ganó también premios sobre todo en cuanto a fútbol femenino. Y pues por último, cabe destacar que en la Liga está ganando esos premios y que seguramente que de cara al año que viene pues por ejemplo Lewandowski está pues siendo protagonista y pueda ganar seguramente el Pichis y la Bota de Oro y bueno, más jugadores del Barça sean también pues premiados por esta temporada como sigan así en los próximos premios individuales ya sean Balón de Oro, Tebest y demás. Pero bueno, estaremos pendientes por supuesto que sí. Acaba avanzando la temporada del Barça pero se ha juntado que en esta semana no solamente el Barça ha ganado a Bayern de Múnich a Real Madrid sino que además también se ha llevado varios premios a nivel individual que merece la pena analizar por aquí y también merece analizar cuál es el siguiente calendario del Barça ya que quedan tres partidos antes del próximo parón de selecciones esta semana es tranquila y Copa del Reino hay partidos para el Barça pero sí que luego habrá partido el domingo el 3 de noviembre se enfrenta contra el Español jugando el Barça como local el 6 de noviembre miércoles buen día mi cumple por cierto se enfrenta el Barça contra la Estrella Roja en Belgrado y por último cerrará antes del parón enfrentándose el domingo 10 de noviembre a la Real Sociedad será el último partido del Barça antes de este parón de selecciones que será el último de este año así que veremos a ver qué tal va el Barça en esos tres partidos cuando salida difíciles a Belgrado y a Donosti pero bueno el equipo de Belgrado está contento está en buen momento la verdad que es que en Liga marcha líder en Champions está poco a poco pues levantando cabeza tras golear al Bayern y también pues tras esa derrota en la primera jornada contra el Mónaco y además también le están dando premios a Flick a Perri a la Minyamal a Itana o sea el Barcelona como siempre protagonista en este sentido en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós por cierto antes de irme quería mandar muchísima fuerza a la gente de mi país a la gente de España afectada por la dana estoy viendo bastantes noticias al respecto y la verdad que es que son muy duras así que desde aquí todo el ánimo y la fuerza del mundo